Aunque aún no hay convocatoria oficial de parte del Consejo Supremo Electoral, el Partido Político Alianza por la República asegura estar preparado para los comicios de noviembre próximo. Bueno, la convocatoria no es realmente necesaria. La convocatoria está en la Constitución Política de Nicaragua, la que hay que respetar, donde se dice que el primer domingo de noviembre hay elecciones, y son elecciones municipales. Entonces, como partido responsable, como un partido serio, nos hemos venido preparando para estas elecciones desde el año pasado. Una vez que finalizaron las elecciones presidenciales, inmediatamente comenzamos a convocar a todos nuestros líderes territoriales para que fueran ya buscando los posibles precandidatos o candidatos, alcaldes, vicealcaldes y concejales. Eso nos ha ayudado de una manera de que al día de hoy podemos decir que tenemos ya como un 60, 70% de todos los candidatos a nivel nacional, incluyendo las dos regiones. Canales explica que buscan conquistar el interés de la población con líderes locales de cada municipio. En los municipios no ha habido ningún problema, porque como son elecciones locales, no hay que olvidar que son 150 y pico elecciones ya diferentes para alcaldes, vicealcaldes. Ahí es más sencillo la escogencia, porque entre ellos se reúnen y escogen a la mejor persona del lugar para ser el candidato alcalde. Managua es un poco diferente. Managua tenemos seis precandidatos hasta este momento, donde hay dos damas profesionales y entre ellos mismos van a tener una reunión, creo que la próxima semana, donde se van a reunir entre ellos a ver quién es el que va a quedar ya representando a Managua con esa candidatura alcalde. ¿Cuántas alcaldías ha ganado el APRE en la historia? Mira, hemos ganado muchas alcaldías y también hemos perdido de una manera bastante rara otras, pero hemos tenido ya varias alcaldías, hemos tenido concejales en la mayoría de las alcaldías municipales. En Managua tuvimos incluso una bancada, una bancada de Alianza por la República. Hemos tenido concejales en Granada, hemos tenido concejales en Río San Juan, en una gran cantidad de municipios. Marcos Medina, Noticias 12.